...en ministros y mientras anunciaba las grandes conclusiones en el caso Crucillat, Aurelio Pastor, el ministro de Justicia, intentó una explicación. Se lo ve incómodo, usted casi no es así con la prensa. Es que el sol me está dando en la cara. Con solo Sinel, hoy los operadores del gobierno intentaron desviar la atención en torno a lo que viene sucediendo con el polémico indulto a José Enrique Crucillat. Un risueño pastor anunció la revisión de los exámenes médicos incluidos en el expediente que fue entregado al presidente para recomendar el indulto. Una revisión que paradójicamente estuvo acompañada de otra decisión que de manera tácita hacía eco a la denuncia presentada por el indultado. El gobierno ha escuchado con absoluta preocupación la posibilidad de que durante el gobierno anterior, durante el gobierno del presidente Toledo, se haya tratado de influenciar de una manera indebida para lograr la transferencia de un canal de televisión y exige una inmediata investigación por parte del Congreso de la República y de la Fiscalía correspondiente. De esta manera y corriendo en paralelo a la revisión de los exámenes hechos a Crucillat, el gobierno pedirá al Congreso la creación de una comisión que investigue las supuestas presiones del expresidente Alejandro Toledo en la venta de las acreencias de América Televisión por parte del Banco Vice al Grupo de la República. Una decisión que le guiña el ojo a Crucillat y a Jorge Castro y que contrasta con lo sostenido por el jefe de Estado la tarde de ayer cuando reveló a todo el país que se sentía burlado en su buena fe. Lo que pasa es que ayer entiendo que el abogado de esta denuncia, que yo no estoy seguro que esté bien fundamentada, lo ha inculpado de haber hecho todo lo posible por entregar a un amigo de él el canal, pero por mí eso no pasa por esta presidencia. Como era esperarse y ante este anuncio, hoy los peruposibilistas salieron con todo a responderle a los del gobierno. Este gobierno es experto en generar distracciones, porque aquí en este tema del presidente Toledo el único que ha dicho que ha habido presión es el abogado del señor Crucillat porque todos los demás han dicho que jamás se ha recibido una sola presión del presidente Toledo. Y de pronto ha salido otro empleado del señor Crucillat que se llama Aurelio Pastor porque tiene que ser un empleado del señor Crucillat a darle la razón al abogado del señor Crucillat. Y no solo eso, señor Crucillat, además como empleado del señor Crucillat le tramitó su indulto. ¿Cuánto le han pagado? Eso es lo que hay que investigar, porque ¿quién se chupa el dedo de que este indulto salió gratis? Si hay una investigación, la fiscalía ya han dicho que lo van a hacer y en el Congreso pues que sea, ¿cuál es ese problema? No hay ningún problema. Cuando llamen al señor Bertini y el señor Bertini va a decir a mí nadie me ha presionado, todo ha sido regular, entonces investigue nomás. El señor Toledo está en campaña, está en campaña electoral y si usted viera los índices de corrupción en el gobierno del doctor Toledo y la corrupción cercana, familiar, es evidente que primero que mire el horizonte de su gobierno para que pueda hacer un juicio de valor. Y en el Congreso y con diversos matices, todas las fuerzas políticas también criticaron la decisión del Ejecutivo. Es una mesida, aquí lo que corresponde es dejar sin efecto el indulto, hay suficientes elementos de prueba para eso. A mí me parece querer zafar responsabilidad poniendo como chivo expiatorio a otra persona que es un tema absolutamente distinto, ¿no es cierto? Aquí hay que ver si el señor debía salir o no de la cárcel. Nosotros le decimos que no debía salir de la cárcel. Yo no quisiera que me distraigan, ¿no? Yo creo que si bien hay que investigar cómo se hizo el indulto, eso hay que investigar primero, porque yo sí creo que el presidente actúa de buena fe, hay que investigar todos los pasos anteriores y si es necesario investigar al señor Toledo, también hay que investigarlo. O sea, no son excluyentes, que no nos distraigan con que investiguen a Toledo, por aquí no pasa nada. No, si hay que investigar, investigaremos, pero a los dos. Si viene a haber indicios, pues nadie se va a negar a una investigación, pero creo que hoy día es una nueva cortina de humo, por las fechas. La noticia hoy día es qué pasó con el montesinista Crucillat, cómo el señor Pastor, ministro de Estado en la cartera de justicia y el presidente García firmaron un indulto. Esa es la noticia. Si quiere voltearnos la noticia el ministro Pastor, bueno, yo digo que se investigue, pero veámoslo después, pues veámoslo después que se resuelve el tema del señor Crucillat. Yo ratifico lo que dije el día de ayer. Él está en una posición absolutamente contraria a la opinión del presidente Alan García. Él persiste en que el procedimiento para el indulto de Crucillat se ha hecho de acuerdo a la ley y la Constitución. Él no quiere admitir de que hay vicios. Creo que ameritaría de todas maneras una comisión investigadora, pero por gente seria. Sé que no es el mejor momento. Sé también que van a decir estamos en un momento electoral, pero más vale tarde que nunca. O sea, prefiero saber en este momento qué pasó a no saber nunca. Me parece intrascendente que se revisen certificados médicos, ¿no? Aquí no se trata de un acto de persecución en contra de una persona, sino se trata de un esclarecimiento político que el gobierno tiene que darle al país. Según Pastor, la revisión de los exámenes médicos efectuados a Crucillat será llevado por peritos recomendados por el actual ministro de Salud, Oscar Ugarte. Los expertos tendrán que revisar los documentos que acompañan el acta de la Junta Médica Penitenciaria del 19 de junio del 2009, suscrita por los doctores Pedro Cubillas Pérez del INPE, Félix Revilla Manchego del Hospital 2 de Mayo y Fran Brito Palacios de Salud. Un diagnóstico que recalcó el supuesto estado de salud del ICAO de Crucillat y que a pesar de los insistentes pedidos de diversos sectores, aún no se ha hecho público por parte del gobierno. Hoy Pastor sostuvo además que los informes médicos que daban cuenta el buen estado de salud de Crucillat y que se realizaron con anterioridad al de junio del 2009, entre ellos el del doctor José Luis Janampa, no fueron increíblemente incluidos en el expediente que se le entregó al presidente. El señor Janampa no participó en los análisis médicos del indulto del señor Crucillat. El señor Janampa participó en los análisis regulares que hacen los médicos del INPE a los internos que por algún motivo están temporalmente en un centro de salud. De manera que él no ha hecho un análisis de la situación precisa del señor Crucillat si no ha dado un informe de lo que ocurría el día que fue visitando. Entonces hay pacientes que pueden tener una enfermedad muy grave pero que en un día determinado están estables, lo cual no significa que se han curado. En esta historia de claroscuros todavía no se puede predecir además cuál será la decisión del gobierno tras la supuesta revisión de los exámenes médicos. De ninguna manera, y soy claro, porque no existe antecedente y porque la doctrina y la jurisprudencia nunca lo han establecido, un indulto puede ser revocado o puede ser anulado. No existe. Ahí las personas que piensan que el indulto es un acto administrativo están equivocados. Es un acto político, es un acto de gobierno y los actos de gobierno por esencia son irrevisables. Esa es una discusión jurídica de fondo si el indulto puede ser revocado o no. Hay quienes creen que la teoría del acto jurídico, que es derecho civil, es aplicable. Yo personalmente creo que no es aplicable, ¿no? El acto jurídico vía nulidad, digamos, lo cual convierte al hecho inexistente. Pero en todo caso, repito, aquí el tema ni siquiera ya es el indulto mismo, ni mucho menos los certificados médicos. Aquí el tema es que esto pareciera que es parte de una de esas movidas a las que nos tiene acostumbrados cada cierto tiempo el partido aprista y, peor aún, de caras a un proceso electoral que está próximo. A cada día que pasa, el caso Crucillá termina complicando la situación de varios en el gobierno. Las marchas y contramarchas y la respuesta solapa son una clara muestra de ello. Estamos en comunicación con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Velázquez.